Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Irasema y bueno, quiero invitar a las personas que aún no están suscritos que se suscriban, que formen parte de esta familia. Le den click a la campanita que está aquí abajo para que no se pierdan ningún video de los que estoy subiendo. Así que también, antes de iniciar, quiero compartirles el tono de labial que traigo puesto y es Miss Melon de la marca Mary Kay de la línea Ad Play. Quizá no se alcanza a ver muy bien porque me hace falta iluminación, pero bueno, ya les comparto mi labial que se los voy a dejar en la caja de información. Vamos a iniciar con la reseña de este perfume llamado Scandal By Night de la casa Jean Paul Gaultier. Este perfume viene en esta presentación. Si pueden ver, ya se le borraron hasta las letras aquí enfrente. Pero bueno, en lugar de ser una caja, como estamos acostumbrados, es como un bote muy del estilo de las fragancias de esta casa. Así que este vendría siendo la botella, que realmente es muy sencilla. Yo creo que lo que le da el plus de feminidad y sensualidad es la tapa, que vienen siendo unas piernitas desde la presentación. Nos están diciendo que es un perfume muy sensual y bastante femenino. Así que bueno, déjenme platicarles que cuando salió el primer escándal, fue un aroma que probé, le di varias oportunidades y no me cautivó como para traerlo conmigo. Sin embargo, en el año 2018 sale este flanker, este Scandal By Night, oriental floral, bomba. Yo así lo he denominado, un perfume bomba. Y realmente desde la primera olida me cautivó. No lo pensé ni dos veces y lo traje conmigo. Tiene entre sus notas miel, cereza, cítricos, naranja amarga, nardos, nardo índico, flor de azar, pera, abatón, capachuli, sándalo, amberware, vainilla y almizcle blanco. Un perfume donde la miel se percibe de una forma tan real. De verdad me tiene enamorada este perfume. Impresionante el olor a miel tan real como si estuviera oliendo esa miel directamente del panal de las abejas. De verdad que es una dulzura deliciosa. Desde su salida se percibe esa nota dulce de la miel, que esta notita va a estar presente de principio a fin. Cuando uno se lo aplica lo primero que se percibe es un olor dulce y frutal. Frutal porque yo percibo una cereza con un toque de naranja. Estas frutas bañadas con esa miel que les comento que es tan real. Y hacen una salida dulce y ligeramente frutal. Conforme la fragancia va avanzando, la naranja se queda atrás y el dulzor de la cereza empieza como a mezclarse con las flores, en especial con los nardos. Y hacen ahí una mezcla floral y frutal. Esta mezcla es tocada por vainilla y abatonca que hacen un desarrollo algo pesado y dulce porque la miel está envolviendo estas flores y frutas, esta vainilla y esta abatonca. Así que ese momento donde la fragancia empieza a desarrollar es cuando se percibe un olor pesadito, muy dulce, bastante intenso y verdaderamente embriagante. Es un olor de verdad delicioso, es un olor magnífico. Me fascina ese olor que proviene de la cereza, que proviene de los nardos y que se mezclan tan perfectamente con esta miel que los baña y esta vainilla que toca esas frutas y esta abatonca tan intensa que de verdad hacen un desarrollo verdaderamente embriagante. Ya en el secado, este dulzor algo pesadito se ve perfectamente equilibrado por los toques de patchouli y almizcle que hacen definitivamente una fragancia bomba. Seca con un olor dulzón pero ligeramente atalcadito. Se siente un olor algo atalcadito, dulzón, ligeramente floral y atalcado a su vez. Realmente una bomba. Ahí está la miel todo el tiempo pero ya en este punto del secado está equilibrado por ese patchouli y ese almizcle que definitivo hacen un olor magnífico. De verdad que es una fragancia que te obliga a vestirte, que te obliga a arreglarte. O si no, es de esas fragancias que te hacen sentir arreglada, sensual y muy elegante. Es de esos perfumes que te lo van a sentir y te van a preguntar qué aroma traes. Tiene una duración magnífica. A mí me ha durado de 10 a 12 horas. Las primeras dos horas lo percibo algo pesadito por ese dulzor y esa intensidad. Ya después de las dos horas se hace una fragancia moderada que bien es perceptible y que bueno yo usaría en momentos especiales para una cena de navidad, de año nuevo, para una cena de cumpleaños o para un evento donde quieras sentirte sensual y a su vez elegante. Donde quieras ir y quieras ahora sí quedar a notar que traes una fragancia verdaderamente sensual y dulce. Es un perfume dulce pero no es un dulce paletita tutsi pop o no es un dulce pastelito o chochitos, no. Este es un dulce de mujer. Este es un dulce muy femenino que proviene, ese dulzor proviene de la miel, de las flores y de las frutas que hacen ahí una mezcla tan perfecta y que dan como resultado una fragancia bomba sensual y ultra femenina. Así que bueno, este es de los perfumes que te hacen sentir demasiado bella. Esto es sensualidad, es de verdad un perfume embriagante. Así que bueno, yo lo recomiendo en días calurosos por favor usarlo de noche porque bueno, sí se presta. Se puede usar en días calurosos pero de noche. Así que bueno, esta sería la reseña. Espero les haya gustado. Déjenme aquí abajo sus comentarios. Háganme saber si ya lo tienen o les encantaría tenerlo. Y bueno, les mando muchos besos. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.